Dijeron que no lo iba a lograr Le salió mal subestimarme Caminé apartado de lo malo y como un templo me consagré Y ahora que me ven coronado se preguntan cómo lo logré Me veo, me veo y no lo creo, al final yo me superé Mateo, Mateo, yo vivo la vida a los 633 El reino primero, las blesses me llegan acá a sus veces Dios es quien me traza la ruta como si fuera un GPS Dinero, dinero, mansión en el cielo acá abajo también No soy mago, pero confé lo que espero, al final aparece Mateo, Mateo, yo vivo la vida a los 633 Invierto en el cielo y mi fe como la cuenta de banco crece Estoy pateando como tos, estoy chanteando como rosa No soy Ugo y soy un boss, ando con la funda como Santa Claus Me busco en los míos y muevo en los costes Ando como Mario siempre con los bros Seguimos en estereo regando la voz Pa' que se arrepientan y busquen de Dios Trazando el diseño del cielo Y arriba frío como el hielo Como las flores salimos del suelo Vivo en su gracia y a Dios rasgo el velo Yeah, I'm a king, I'm a king Body bones con el swing Nunca moque y siempre clean La mano ya no carga un vaso de lean El trap y ahora somos twin Ando siempre puesto como los jeans Ando siempre prestino en la sosa, en la cross Ando chasing todos mis dreams Sigo un dream chasing, me siento un space plane Salgo por la noche la máquina Bruce Wayne Aunque par de gente a mí me quieren ver mal No me pueden ver bien como si ando en el plane En el cielo frío como el AC Siempre dando rondas como Rosie Mi tiempo vale oro como un AP Ya no me arrebato pero Yonzi Dijeron que no lo iba a lograr Le salió mal subestimarme Caminé apartado de lo malo y como un templo me consagré Y ahora que me ven coronado se preguntan cómo lo logré Me escogió de los billes y me abrió los gates Y subimos como en el horno los cakes Ya cuenta drop, subimos el top Y ahora no paramos ni en los stops Y empezamos desde el número que hay en la JLC de Kevin Love Yo los cogí soft, el güey era tough Subimos el power porque nunca le dimos el puff Poniéndolos claro me dicen bleach Estábamos en off y prendimos el switch Estamos fríos y no somos fridge Andamos soleados Miami Beach Como Mayweather en el ring No me bajan ni con un link Sin los BBS con el GPS Pa' todos mis contactos mandarles el ping Ellos no estaban cuando la cuenta de banco estaba en cero Y ahora llaman porque me ven laqueado y que tengo dinero Yeah Antes en el juego yo estaba en el banco, ahora con el banquero Yo lo hice a pulmón, tengo más corazón que 14 febrero Mientras sube el hate, subimos el rate Yo en mi cuenta de banco estaba en el buey Flipiamos las tablas y no de skate Con Dios más United que los estéis, Grace Con mi up in the air como Clooney Clooney LV aunque no use Louie Louie Gana Flawless con más flow que Looney Looney Yeah 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 Young Diamond Do the King Trap Depth Flawless Victory Oy Oy